Si las relaciones y los vínculos personales profesionales te están ayudando a crear muchas ventas pero no sabes cómo medirlo, necesitas alguna forma de sacar un retorno de esa inversión de tiempo que estás haciendo bueno, acá Agustín Lindenberg, director de Aerolamb, cuenta algunos experimentos que hizo y algunas formas que él armó para trackear esas relaciones y ver si podía sacar un retorno de la inversión de eso que tan difícil es espero que lo disfrutes Lo que cuesta la adquisición, porque es una estrategia a mediano-largo plazo que sigue siendo como conocer gente, juntarme con gente, hablar con gente es mucho más lo que se conoce afuera por ahí como seis relationships, que es puntualmente eso algo que te decía Andy es que lo que sí empecé a hacer, que me obsesioné un poco hace tres años dije, no puede ser que no tenga una manera un poco más científica de tener noción de lo que hago mismo a veces perdés track sobre quién te recomendó a quién tipo llega una persona que te dice, che Agustín, me pasó tu celular fulano ¿Quién será fulano? Ni me acuerdo y en la llamada se hizo, ah bueno, sí entonces no puede ser que no haya algo para trackear, así como uno trackea a nivel como digo, un CRM ventas común, tiene que haber un people relationship algo que exista desde ese nivel y me puse a investigar, encontré un par de plataformas que habla de esto, puntualmente de relation encontré por ahí algunas que surgían más desde el lado personal un pibe que había creado una llamada Garden, que era una plataforma mobile que decía tipo, che, mete a todos tus amigos acá, los que ves posta y nutrí esas, cultiva y nutrí esas relaciones pero simplemente con las personas, tipo, che, qué día cumpleaños qué le gusta, qué no le gusta cuándo fue la última vez que hablaste, de qué hablas como, no podés en tu cabeza tener todo eso le metía como una cosa media maquiavélico a lo que eran los amigos porque de repente como lo racionalizaba mucho dije, che, tiene que haber algo de esto, pero más para trabajo porque muchas veces con la gente que se junta obviamente tengo un montón de, por ahí, clientes que han derivado en amigos pero hay un abismo en el medio entre che, tengo buena onda, pero no es un amigo pero es un cliente, pero está ahí porque me llevo en esta persona y puedo juntar a hablar de cualquier cosa y además de trabajo entonces empecé a buscar, me encontré con un par de herramientas me encontré una, por ejemplo, que se llama Conduit me encontré otra que se llama Affinity que justamente buscaban esto decía, bueno, dame acceso a tu mail, dame acceso a tu calendar dame acceso a tus mensajes te levantaba todos los contactos te pedía que los ordenes un laburo tremendo de curadoría y te hacía hasta data points de cuándo fuertís que hablaste en qué momentos tenías más pico de hablar tipo, te levantaba obviamente los mails y los contactos lo que fuera, podías poner alertas esto es muy complejo o sea, demasiado complejo para la afinidad que yo quería probé hacerlo en Notion probé armarme un par de fórmulas para hacerlo en Notion en el momento era tan grande que se me empezó a como la guiar Notion que ya de por si es lento, esto decía que me explote y encontré uno que sé que me funciona hoy en día se llama Dex como la Pokédex de Pokémon que es muy simple te permite decir tipo, che, crea grupos entonces yo por ejemplo puedo tener un grupo de red de emprendedores, puedo tener un grupo, no sé, de otra red que soy parte de agencias digitales o de un grupo de clientes, de ex clientes puedes crear grupos puedes poner obviamente el contacto de la persona y puedes ponerle de qué hablaste la última vez básicamente y si querés algún reminder de algo entonces hoy te diría que soy mucho más metódico en ese tipo de cosas de decir tipo, che, me escribió tal persona que por ahí era el director de innovación de esta empresa y justo me dijo, me preguntó dos cosas de él y me contó que se había ido a trabajar acá y me preguntó si conocía personas para presentarle acá y de paso me comentó sobre una oportunidad que tenía de un proyecto entonces por ahí es como bueno, ok, reminder le tengo que hacer una intro con dos personas de acá que le dije si me ocurría y además me tengo que poner un recordatorio de ver si de su lado me manda este contacto que me quería presentar para un proyecto y por ahí uno si lo tiene en la cabeza se olvida en cambio lo bajás y lo sigues tematizás tipo, che, en dos semanas tirame, es una tarea che, te voy a hacer esta intro y en dos semanas mandame un recordatorio de esto y pasás a trabajar un poco más algunas relaciones de una manera un poco más como no sé si como un negocio porque suena un poco fuerte y artificial pero sí con acciones concretas que al fin termina pasando eso en la red de contactos de uno todo el tiempo hay algo que uno da, algo que recibe y desinteresadamente y me pasa, te digo, todo el tiempo a mí tipo, todo el tiempo hay algún cliente, ex cliente o alguien con el que ni trabajamos y quedó buena onda que me dice tipo, che, se te ocurre alguien para presentarme acá o vos como encararías esto, no sé qué y por ahí solo como presento gente o le tiro alguna información de algo o le cuento algo y es tipo, bueno, listo bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla si querés ver la charla completa ahora al final te va a aparecer un link para acceder también te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos estructurando procesos de venta B2B y a su vez en mi sitio PrimeraReunión.com también vas a poder encontrar más contenido incluyendo una charla por ejemplo con Aaron Ross el autor de Proyecto del Revenido bueno, espero que te haya servido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!